¡Hola a todos y todas! Estamos en Daos Mader y Miniaturas y hoy vamos a repasar a qué hemos jugado en septiembre y octubre. Hola David, ¿cómo estás? Hola Sergi. Nuestra cita mensual que ya va a pasar a ser bimensual porque llevamos una racha en la que no nos juntamos ni una vez al mes. Sí, hemos tenido demasiadas cosillas, así que bueno, vamos a ver si lo podemos arreglar esto. No es tan grave, no es tan grave. Así que vamos a ver. Bueno, pues empezaremos con este repaso a diferentes juegos que hemos hecho estos dos meses. David, ¿quieres empezar? Pues venga, voy a empezar con uno que hacía mucho tiempo que no jugaba y la verdad es que reencontrarte con él siempre es agradable, que es The Stage. The Stage es un jueguecito que parece así como que no tenga... lo ves en mesa muy curioso, muy gracioso. Es un juego de... como de... Es de States. De explotación urbanística. ¿De States o States? De States. De States. De States. Es un juego de explotación urbanística en el que coges el rol de un... bueno, de un... de un pocero. Y vas cogiendo solares para construir en ellos edificios. La gracia es que ahora está llena de subastas. En la subasta, pues, puedes llevarte un billetito. Tiene cosas muy chulas. Es un juego muy divertido. La verdad es que es... No lo encuentro ahora. No lo encuentro. Bueno, pues, ahora te lo paso. No te preocupes. Venga. Vale. The States. Ahí está. Ah, vale. Por eso no lo encontraba. Está mal escrito. Ya está. No hay problema. Vale. Pues, tú dirás. Bueno, pues, como me iba diciendo, eso es un juego. Ahora con el soporte de imágenes ya se ve más claro. Vale. En el cual tienes... pues, tienes un... Como tres calles, ¿no? En las que tienes que construir ese tipo de edificios. Vale. Vale. Entonces, lo primero que haces es... nombrarte como director de una compañía. ¿Vale? Cada color representa una compañía. Y el primero que coloca un bloque de esa compañía es... Ese es el director de esa compañía. Sí. Entonces, el juego se irá desarrollando de manera que, por subasta, ¿vale? Cada uno consiga uno de esos cubos que indican, digamos, la estructura del edificio. ¿Vale? Están ordenados siempre de mayor a menor. ¿Vale? Y es importante el último bloque porque determina quién es el dueño de ese bloque. ¿Vale? En este caso, en el ejemplo... Los colores asignan el jugador, entiendo. Sí. En el jugador, porque es el primero que ha comprado un bloque de ese color. Con lo cual se hace presidente. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, el objetivo está en acabar una calle, ¿vale? Con todos los bloques con tejado. Ah. Vale. Claro. Te interesa acabar la calle con el último bloque en cada edificio de tu color. Porque vas a sumar el punto de ese bloque y de todos los que tengas abajo. Bien. Entonces, hay una resta de puntos. Pero si la calle está incompleta, esos puntos son negativos. Ah, de acuerdo. Entonces, pues claro, estás ahí entre, sobre todo las pincetitas estas que hacen que se alargue o se estreche la calle o las zonas a construir. Hace que entre en el juego diferentes tipos de subastas muy graciosas. Sobre todo, otra cosa, otra particularidad que tiene muy buena es que el dinero está contado. Siempre es el mismo dinero. Es decir, empezamos todos con 12 millones y ese es el dinero que hay para hacer todas las apuestas. Y eso lo pagas al jugador que subasta, por lo cual el dinero siempre va circulando. Ah, vale, vale, vale. No se genera más capital, ¿de acuerdo? De hecho, se genera menos porque tú de cada subasta te puedes guardar un dolarcito, un milloncito por ahí. Ah, qué bueno. Muy bueno. Bien. Pues es The States. Este creo que lo he visto en casa del chico que voy a San Feliu y me llama la atención este, oye. Pues este es muy divertido. Pues yo jugaba a, creo que es este, exactamente, el día, voy a ver qué día, que hace gracia, el 24 de septiembre jugaba a Capital. No sé si lo conoces. No, no me fijaste. Del autor de Ticket to Ride, un juego que tiene sus años, como 20 años, del 2001, y que ha tenido posteriormente reimplementaciones, Club Towers y Skyline, digamos, con otras ambientaciones, pero que yo he jugado a este básico, a este que está centrado, digamos, en la Roma antigua, pero que evidentemente es muy abstracto. Y me ha hecho gracia porque tiene una similitud en algunas cosas al que, al de States que acabas de enseñar. Efectivamente, cada, sí, fíjate que hay tejaditos, hay, ¿no? Tejados, techos y tal. A ver si, exacto, aquí estamos, ¿vale? También se juega con, también se juega con apuestas y cada jugador tiene una serie de tejados y tiene una serie de piececitas. No lo has jugado a este, ¿no? ¿Dices? No. Vale. Entonces, el tablero, aquí se ve bien. El tablero está dividido en una serie de zonas. Cada una de las zonas tiene diferentes losetas para construir. Y a su vez, hay unas losetas que puedes recoger porque te darán puntuaciones. Lo interesante es que los jugadores tienen tejados rojos y tejados, hay rojos, curvos y tejados en forma de pirámide, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Solo puede haber una serie concreta de tejados triangulares o tejados con forma convexa, ¿no? De esta, ¿no? Entonces, tú has de ir intentando, mediante las cartas, que a ver si las puedo enseñar. Aquí se ve bien, creo, sí. Exacto. Tienes una serie de cartas. Esta es la manera de puntuación. Ahora lo explico. No usamos esto porque era bastante caótico. Cada jugador tiene una serie de cartas que las irá robando para conseguir la carta. Y las cartas representan las zonas donde yo podré poner mis diferentes edificios. Yo puedo coger edificios de estos y me los voy colocando como tiene jugador amarillo y tiene jugador azul aquí. Sí, a ver si lo amplío un poquito. Exacto. Entonces, un poco más, ¿vale? Sí. Entonces, cada jugador tiene este tipo de cartas, ¿sí? Y se van robando. Cada una de las cartas es o bien construir o bien subir el techo. Bien, no entraremos. Pero lo interesante es que yo, al inicio de la ronda, compro las cartas que yo quiero adquirir. Voy cogiendo las cartas. Se ponen, creo que se ponían seis. Y se van cogiendo estas cartas. Y voy cogiendo una serie de cartas. Lo chulo es que cuando acaba la ronda, digamos, de adquirir cartas, yo me tengo que poner las cartas de una manera concreta en orden. Y esas cartas serán las que yo usaré para ir construyendo y subiendo estas diferentes zonas de mayorías. Como podéis entender, hay estas diferentes zonas de mayorías. En cada una de las rondas se va pasando este track de aquí del final y se puntúa por estas diferentes, creo que esto eran fuentes y esto eran como templos. Cada una de ellas son diferentes puntuaciones y diferentes maneras de ganar puntos. En definitiva, un juego abstracto que es el autor de Ticket to Ride y que, evidentemente, como decías, poco, poco conocido, pero con una serie de mecánicas muy curiosas de adquirir cartas, de intentar hacer las mayorías posibles. Y es muy curioso esta manera de puntuar porque no funciona en absoluto. Y el track no funciona en absoluto porque se mueve todo en un caos. Y entonces lo que él tenía de la BGG se bajó una manera de puntuar un poco diferente porque de esta manera se movía todo. Como veis, sencillo, 2-64, 10 años, 2-4, pero muy divertido a 4, lo jugamos dos partidas seguidas. Muy, muy guapo, de verdad, me gustó muchísimo. Una pena que no se pueda conseguir mucho. Ya veis que tiene un montón de opciones, ¿sí? El control de áreas, las apuestas. A mí me gustó muchísimo. Así que, capital. ¿Con qué seguimos? Pues seguimos con otro que también hacía tiempo que no lo jugaba. que es el Castell. Castell es un juego de castellés hecho por, no me acuerdo, la editorial, no sé si es la Renegade. La del 2018, el 2018. ¿Este? ¿Este? ¿Este ves ahí? Sí. Sí, sí. Este no lo jugó. En su día me llamó muchísimo la atención. Sí. Y la verdad es que no defrauda. Es un juego exigente. Hostia. Que la verdad es que pone muy, o sea, implementa muy bien la temática de castellés, o sea, de castellés aquí en Cataluña. Hostia, es que interesante. Y está muy, muy, muy guapo. O sea, tienes que ir haciendo, o sea, tu objetivo es construir un castell, ¿vale? Valga la redundancia. Pero tienes que ir moviéndote por las ferias, bueno, por las ferias, por los festivales que van a haber a lo largo del territorio. Pero, claro, cada territorio te exige una serie de combinaciones. Claro, tú tienes que construir tu, o sea, vas yendo de pueblo en pueblo, sociedad en ciudad, y vas recopilando, pues, vas reclutando a castellés de la zona. Entonces, cuando vas a, cuando toca el festival, pues el festival te requiere, por ejemplo, en este caso, si vas al festival de Mataró, te requiere un 10 y un 6, ¿vale? Pero algún castell tiene que tener ese 10 y 6. Claro, los castells tienen que cumplir también una forma de construcción. Es decir, no te vale ponerlo todos así en todos, en pilares de cuatro, pilares de cuatro, pilares de cuatro. No, o sea, vas haciendo en función de una regla muy sencilla, ¿no? Que al final tiene que ser en pirámide y de mayor a menor. Aquí está. Lo que pasa es que también puedes entrenar diferentes habilidades que te permiten que tu pirámide, digamos, de tres alturas, que sería lo básico, pues te permite hacer acciones como esta, pues que tu base ya sea de cuatro en vez de tres, que puedas soportar el mismo peso repetidas veces. O sea, vas entrenando. ¿Dónde entrenas? Pues en función de la ciudad en la que estés. Entonces, claro, tienes que gestionar hacia dónde vas, a quién vas a reclutar y que no te pille el toro para ir al festival que quieres, porque si no, no vas a puntuar. Bueno, qué chulo. ¿Este es fácil de conseguir, David? Ostras, pues no lo sé, supongo que sí. Porque el capítulo es casi imposible. No es tan viejo, no es tan viejo. Claro. Tiene muy buena pinta, la verdad es que sí. Tiene muy buena pinta, la verdad es que está... ¿Tienes este? ¿Este lo tienes? No. No, no lo tengo yo. Ah, vale, vale. Bueno. Bien, pues, ¿alguna cosa más? Luego, rapidito. Vamos a hacer Black Rose Wars. Este voy a hacer rápido. Es bastante bestia. Sí, es bastante bestia, sí. Vale, peso 350, 14, 90 minutos, aunque siempre me duran más las partidas. En esta ocasión jugamos a tres jugadores. Un juego de mesa de miniaturas, de confrontación, de lucha contra otros magos. Y muy bien ambientado y tematizado. Creo que lo he explicado hace algún tiempo, lo expliqué. Voy a ver si se puede ver una foto con todas las aquí. Esta, por ejemplo, ya es suficiente. Vale. Se monta el tablero, son losetas hexagonales y se monta el tablero en el centro, a partir del centro, el resto de losetas. En un lado se coloca este tablero negro, en el otro tablero y son el contador de, digamos, los turnos. Y aquí se ponen una serie de cartas, de la luna, el sol, bueno. Entonces, cada jugador tiene un personaje totalmente asimétrico. Como veis aquí hay tres jugadores luchando y son magos. Cada mago tiene un montón de cartas de hechizos, que están aquí los hechizos. Cada jugador, no sé si has jugado a este, David. No, no, demasiado plástico para mí. Bueno, pero las miniaturas podrían ser perfectamente mipples. Quiero decir que es para un poco fardar. Entonces, es un control de deck building y control de áreas, ¿sí? Entonces, vas intentando ir a cada una de las áreas, a cada una de las losetas. Cada loseta te hace un tipo de cosas y tú has de ir controlando. ¿Veis? No sé si se aprecia aquí en el tablero. Cada una de estas losetas se puede ir poniendo uno de los cubos. Cuando está lleno, el que tiene más puntos, más cubos de su color, pues es el que ha controlado. Al mismo tiempo, hay hechizos de control de otras criaturas que las puedes invocar a tablero. Hay hechizos de atacar al otro enemigo y hacerle daño. Bueno, es una pasada, es una pasada. Se gana el que tenga más puntos, una serie de puntos concretos al final de la ronda. Al final de una ronda, si se consigue una serie de puntos, es el ganador. Lo que pasa es que es infinito, infinito el número de hechizos que hay. Aquí no se ven todos los mazos que hay para coger cartas, pero en definitiva es un juego muy profundo con varias ampliaciones ya. Ha salido un Kickstarter que se llamaba Rebirth, que salía otras cosas. No entré porque tengo de sobra con la caja básica y una ampliación, pero es un juego que me encanta. Es un juego muy divertido, la verdad es que sí. Y es un juego que sí que tiene miniaturas, David, es cierto, pero que hay mucha gestión y mucho control de tus recursos, de tus seres que vas invocando. Bueno, a mí me gusta mucho. Black Rose Wars, esto es. Me gusta mucho. Muy vivencial. ¿Con qué seguimos? Pues no lo sé, lo estaba pensando. Estaba pensando si añadir algo original o algo así curioso. Pero mira, voy a poner algo curioso porque no suelo jugar a estos juegos, así que vamos a hablar del Cubitos. ¡Ah, qué bien! Estuve a punto de comprarlo para las crías, pero mira, al final no me tiré atrás. Sí, de hecho yo lo compré con la idea de jugarlo con mi sobrino. Es un festival de dados. Pero tiene sus cosas buenas. Sus cosas buenas es que, aun siendo un juego de dados, tiene una versatilidad a la hora de asignar los poderes a las cartas, que hace que no sea... A ver, al final es un tipo de dados. Si no te salen las caras, no vas a ganar. Al final si eres banco tirando dados, no ganas. Pero sí que es curioso cómo han reaprovechado las caras de un dado cambiándole los poderes a las cartas. Es decir, al final tienes simbolitos en los dados, ¿vale? Y las cartas que le vas a poner a cada tipo de dado es lo que le da poder a ese dado. El único inconveniente que le veo al juego, porque voy a ponerle pegas ya, aparte de las cajitas que no hay que montarlas porque son horrorosas, es el tablero personal. El tablero personal es lo que más cuesta de explicar de este juego. Está desordenado. Está muy desordenado. No se sobreentiende. Porque dirás, bueno, es un tablero personal, lo normal es avanzar de uno en uno, ¿no? Pues, pero no, es un poco lioso, no lo voy a explicar aquí porque son cosas que se explican en vivo. Pero lo que hace que tenga un, o sea, que no lo puedas sacar a un público que no esté acostumbrado a jugar. Es decir, si coge a cualquiera que no ha jugado un juego y dice, ah, estos dados están. Tú piensas que la dificultad va a estar en las cartas o en cómo va a hacer bombos, etc. No, no, la dificultad está en que se va a liar y va a hacer cosas mal en su panel. Porque en su panel tienes que hacer. En la primera sección digamos que tienes los dados de reserva, ¿vale? Sí. Donde estará flechas es tu área de tiro, ¿vale? Una vez te salen simbolitos los pones en la área de activación, ¿vale? Y una vez los juegas se ponen en la última área, ¿vale? Hasta ahí bien. ¿Cuál es el problema? Que en el siguiente turno lo primero que tienes que tirar es los dados que tienes en la reserva. Si no te llegan, luego coges los dados estos que están al final, los vuelves a traer a la reserva y los tiras. ¿Vale? ¿La reserva cuál es? Claro, y ese paso intermedio la gente se olvida. La reserva es el primero, es el primero, ¿vale? Y los que has usado, los que has gastado, bueno, los que has desestimado, están allí, al final, que son los tres esos. Entonces, claro, te tienes que acordar que después de tirar los de estos, o sea, que no puedes coger esos dados y meterlos, o sea, cerrando el círculo. Y meterlos a la reserva y tirar la reserva. Ahí como un paso intermedio. Que primero tiras la reserva y después, si te necesitas más dados, coges de, te traes esos a la reserva. Pero si es que ya es difícil de explicar, o sea, para un juego de este nivel de dificultad, donde deberías olvidarte de estas cosas, yo creo que le tenían que haber dado un par de vueltas más al tablero personal. Pero bueno, aún así, el juego es muy divertido y te lo pasas bien. Es cortito, es una carrera, tiene muchos tableros, así que se disfruta bastante. Para lo que es, está muy bien. Es divertido, dices, vale la pena. Sí, sí, ahora, para estos juegos lo que prima es la diversión. Claro, claro. Sí, sí, yo, el que explicaba antes también del Black Rose es divertido, es decir, me gusta más a lo mejor otro tipo, pero me divierto muchísimo con aquel. Pues lo desestimé este, sí, porque vi que era para ocho, bueno, no sé, lo vi demasiado, demasiado infantil. Y las mías ya tienen trece, entonces, bueno. A ver, es que al final ocho es el rango para decir que no es, que es un juego familiar. Claro, por eso, por eso, no sé. Mira, voy a explicar Merchant's Cove, ¿de acuerdo? Merchant's Cove es un juego de mesa del diseñador Johnny Pa, que tiene un montón de juegos de este estilo, con Final Frontier Games, que, bueno, aquí casi no está con TCG. Es un juego de mesa que plantea un tablero, aquí, un tablero donde representa que estamos en un puerto de fantasía dentro de los juegos de la línea de Final Frontiers. Rise to Nobility, por ejemplo, también estaría en este mundo y tal, y un Kickstarter que acaba de acabar, también está en este mundo. Cada uno de estos barcos tiene una serie de trabajadores de diferentes colores. Cada color representa una especie de souvenir o materia que quieren comprar en el mercado. ¿De qué va el juego? Pues el juego es muy divertido porque ha venido con cuatro cajas, cuatro personajes asimétricos, y cada uno se juega de una manera diferente. Y, además, tres cajas más con otras mecánicas diferentes. Estamos ante un juego que tiene siete personajes, cada uno se juega de una manera diferente. Por ejemplo, Roll and Ride, por ejemplo, construcción de mazos, por ejemplo, con unas canicas como si fuera el Potion Explosion. Bien, entonces, cada jugador tiene unas mecánicas diferentes. Sí que tiene miniaturas, pero es lo de menos, la miniatura, porque simplemente es para embellecer. Y quiero enseñar, esto es, por ejemplo, este es uno de los personajes, que es la, digamos, la constructora de pociones. Entonces, hay esta especie de bolitas que van cayendo y las tienes que ir colocando en estos calderos. Las bolitas negras se colocan aquí porque pueden petar y destruir. Y hay otro jugador, ¿veis? Que tiene este jugador, que es el forjador, es el que tiene mecánica de dados. Esta mecánica de losetas, de ir añadiendo losetas, bueno. Entonces, todos los jugadores, juegues el que juegues, crean objetos de los colores de estos personajes. De estos personajes que venían, pues verde, azul, cada uno de los personajes te dará una serie de colores, ¿sí? Y te piden, pues, te piden verde. Entonces, este barco va aquí, este barco va aquí, ¿veis? Se colocan aquí. Y se hace la manera de conseguir los puntos vendiendo lo que cada uno de los jugadores ha creado. Si ha creado pociones o ha creado, ha pescado, ¿no? Porque también hay uno que pesca. Y también te puedes coger estas cartas que te dan más poderes. Bueno, esta es rueda, es la rueda de las acciones y se utiliza como si fuera la típica rueda de acciones que actúa, como en el patchwork, por ejemplo, el último, ¿de acuerdo? Entonces, tú vas haciendo acciones, vas pagando lo que cuesta la acción y el último es el que actúa. Bien, el juego, en definitiva, un juego familiar, un juego sencillo, jugado también con la familia. Pero es un juego que ha gustado mucho en casa. Solo he jugado una partida, de momento, pero yo creo que puede llegar a tener mucha salida en casa. Entonces, bueno, este es Merchant's Cove. No sé si lo conocías. Sí, claro, estoy hablando de él. Se puso de moda en verano, ¿no? Sí, exacto, sí, sí. ¿Lo has podido jugar? No, no lo has podido jugar. No has podido jugar. No entré en el Kickstarter. No, no, yo tampoco. Me lo envió Rubén, sí, sí, me lo envió Rubén para probarlo y tal. Y bueno, aquí lo tenemos muy bien. Está muy bien. Nos ha gustado mucho, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Bueno, damos a otro, ¿no? Claro. Vale, bueno, pues voy a retomar un juego muy denostado en su día. Bueno, no sé si estaba denostado o no. Es el Railroad Revolution. Oh. Que lo jugué, que no lo había jugado. Pues sí, ese tiene unos años. Salió una ampliación hace poco. Bueno, hace poco, hace poco. Sí, hace, bueno, creo que ahora dos o tres años acá. Exactamente. Que supongo que vendría a suplir el problema que tiene que... Sí, sí, sí. Creo que lo dijeron, sí. Pero el juego en líneas generales, o sea, no para ya yendo a estrategias ganadoras. La verdad es que está bastante chulo, es bastante divertido, te detiene y tiene una gestión guapa, guapa. A mí, siendo de trenes, me atrae muchísimo. Lo que pasa es que en su momento escuché esta crítica, que ahora no me acuerdo cuál es, ya nos la dicen. A ver, la crítica es sencilla. O sea, tú puedes ir a hacer objetivos, interconectando ciudades, sacando miper, porque ahí al final tienes que sacar trabajadores de un tipo, ¿vale? Y te daban ciertos bonus a la hora de hacer las acciones que tienes en el mapa, ¿vale? En tu tablero personal. Entonces, tú lo vas colocando y vas haciendo. ¿Cuál es el problema? Que el telégrafo, que es la parte inferior del tablero, ¿vale? Esa da muchísimos puntos. Muchísimos. ¿Vale? Pero tienes que multiplicarlos por los tracks que hay a la derecha del tablero. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si te dedicas a hacer eso, has ganado. Vale. Porque hay muchísimos puntos ahí. Cosa que el otro cuesta más de hacer y no da tantos puntos. Bueno, a lo mejor cuesta tanto de hacer, pero está a la par. Y no da el mismo rédito de puntos. Pero bueno, así entretenido, muy… Estos jueguitos así de panel personal que te lo tienes que montar y que… Me gusta mucho esto. Vas progresando, vas… Además, tienes que ir… O sea, si te vas a una ciudad, pues reclutas un trabajador de un color. Luego tienes que temarlos para conseguir cosas. O sea, realmente está… Es sencillito. O sea, al final son de estos juegos… Yo te digo, al final son cuatro acciones y demás. Solo que tienes el hándicap aquí del color del trabajador. Pero son muy gratificantes. El único problema es ese que… Claro, si lo juegas una vez, está bien. Pero claro, después de jugar una vez ya sabes dónde están los puntos. Claro, y vas a eso. Y a lo mejor en la creación, ¿habían más maneras de hacer puntos, quizás? O qué. O cambiando el track de telégrafo. Claro. Yo creo que simplemente cambiando eso ya el juego se equilibra y… Y cada uno da lo que quiera. Sí, porque al final era… Al final te das cuenta de la partida. ¿Cuánto has tardado en darte cuenta que estaba ahí? Y es el poco progreso que has hecho en ese track. Te das cuenta que hay uno el rezagado que dice… Ostras, ostras, ostras. Lo ve a mitad de la partida y ya se ha perdido. Ya sabe que no tiene nada que hacer. El otro ya se ha ido, ¿no? Bueno. Sí. What your games… What your games… No sé qué les pasa. Que están un poco… Tirados para atrás, ¿verdad? No sacan juegos hace tiempo, no sé. Fueron referencia y ahora la verdad es que no… Correcto. Sí, estoy mirando que tienen aquí Nippon que me encanta, Madeira que me encanta, Viños que, bueno, luego volví a salir, no sé. Bueno, vamos a ver si… Está pendiente de salir uno. ¿Te acuerdas que tenía que salir… A ver, tenía que salir… El… 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 Ahí está… Pero no, no, no hay manera. Madeira colegio. Sí, pero bueno… Han enviado… No sé. Esta es la ampliación. Bueno, no sé. Pues bueno, voy a hacer yo uno. Tenía dos o tres para explicar. Mira, voy a explicar uno también familiar. Que al fin… El fósilis. El fósilis, lo primero que recuerda es… El… El operación, ¿no? El clásico operación. Pero no tiene que ver nada. Simplemente que hay unas pinzas, como estas, para recoger objetos de… Bueno, de dinosaurios, partes de dinosaurios. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste el juego? Pues representa que somos paleontólogos o algo de eso. Y tenemos que conseguir los máximos números de puntos, como siempre, ¿no? A ver si hay una ficha de tablero entera. Quiero decir, a lo mejor aquí sirve. Sí, vale. Entonces, cada uno de los jugadores puede ir consiguiendo, a partir de su mipel, puede ir consiguiendo la posibilidad de excavar en estas zonas de aquí abajo. Lo interesante, igual que en el Oros, ¿te acuerdas del Oros? Que hicimos la partida y me pecaste es porque me lo cogí de Kickstarter. Pues aquí, vas moviéndote por aquí y puedes trasladar estas piezas hacia un lado, hacia otro. Puedes hacer caer el peón. El peón del jugador puede caer abajo y tiene que usar la ficha para salir. Entonces, está muy bien decorado, muy bien ambientado. Tenemos una serie de fichitas muy monas, todo muy bien, una producción guapísima. Tenemos después un tablero personal donde podemos ir colocando estas losetas que hay aquí. Se pueden ir comprando y te dan como unos poderes, unos bonos. En definitiva, yo tendré unos dinosaurios a completar. ¿Y cómo los completaré? Teniendo las partes que me piden de aquí. Es decir, si yo tengo en un momento dado una serie de partes. Aquí no se ve muy bien. Son estas de aquí abajo. Si yo tengo esta parte y estas partes, pues puedo reclamar esta carta. Y esta carta me la llevo a mi zona de tablero. Y voy adquiriendo diferentes cartas que a su vez voy controlando estas mayorías de aquí. Que al final dará puntos como en un set collection. Bueno, es un juego muy sencillo. Eso sí que es cierto. Pero se hace divertido, la verdad. Se hace divertido. Lo hemos adquirido para el club. Y lo tenemos en el club. Y hemos jugado un par de partidillas. Y nos ha gustado mucho, la verdad. Es un juego muy divertido. ¿Ves? Aquí está el momento operación. Pero no tiene que ver nada. No pasa nada si tocas la pared. Aquí se ve perfectamente. Como está antes de empezar. Las diferentes piezas que hay. Bueno. Muy bien. Es muy entretenido. Muy chulo. La verdad es que para jugar con tu sobrino le gustaría mucho, yo creo. Si quieres un día te lo dejamos. Directamente ocho años. ¿Ves? Es la edad de público familiar. Sí, sí, sí. 2'17". Bien. Bueno. Fosilis. Fosilis. Está en castellano por generación. Creo que generación. Generación aquí, sí. Creo es. Bueno. ¿Hacemos uno más? Ostras. Pues a ver. Espérate. Bueno. Tira tú. Tira tú. Tira tú. Incluso dos. Tiro yo. Vale. Doy otro yo. Vale. Mira. Vamos a pasar a otro ahora un poco más diferente. Por ejemplo, el ANC. Este. Vale. A este ya le he dado tres partidas o cuatro. No recuerdo. Aquí pone tres, pero creo que son cuatro. Bueno. Es un juego, ya lo he explicado. Es un juego de control de áreas con una producción soberbia. Una producción típica de Zemón. Una producción donde tenemos miniaturas de todo tipo. Cada jugador tiene un dios asimétrico. Evidentemente de la civilización egipcia. Tampoco es que sea tan asimétrico el ejército tuyo. Porque el ejército es asimétrico en cuanto al poder que tiene. El resto de las acciones, aquí se ven, son todas iguales. Hay de nivel uno, de nivel dos, de nivel tres. Y lo interesante es, y controvertido al mismo tiempo, es que en un momento dado, los jugadores van puntuando. Estos son los puntos de victoria que van haciendo. Y en un momento dado, cuando este track que marca el avance del juego, este track de aquí abajo, cada vez que se mueve este track, es porque ha acabado aquí una de las líneas de acciones. Yo voy moviendo estas acciones y cuando llega a esta zona blanca, se mueve el track, a su vez es otra acción. Cuando llega a, creo que es aquí, o aquí, sí, los dos jugadores últimos, los dioses se unen. Esto es porque la gente deja de creer en dioses politeístas y quiere un solo dios. Y entonces, dos dioses se tendrán que unir. Todos los dioses luchan para ser un dios monoteísta y derrocar al resto de dioses. La gente ha criticado este momento, porque tú dejas de jugar con tu personaje y te unes a otro jugador. De manera que si estos cuatro jugadores, este y este son últimos, pues jugará este una acción, este dos acciones, este una acción y este dos acciones. De manera que comparten dos acciones. Esto se da cuando llega un momento del tablero este. Es divertidísimo. A mí me encanta. No es el típico juego que sigue también la línea, como sabéis, del Rising Sun y en Blue Rage, de control de mayorías. No solo es eso, es más euro, sí que tiene miniaturas, ya lo sé David, pero es muy, muy divertido. A mí me encanta, me encanta. Entonces, bueno, no sé, no lo has jugado, ¿verdad David? No, este no, este no lo has jugado. Este sí que me gustaría que lo probaras, porque yo creo que sí que te gustaría este, de verdad. Yo soy muy fan de la mitología egipcia, así que... Este creo que sí que te gustaría. Y además yo entré en el Kickstarter, me lo enviaron todo, lo cogí todo menos una caja, que cuando salga en castellano seguramente la cogeré. No la cogí porque, bueno, no hacía falta un montón de material con los Strange Girls, te puedes imaginar. Y oye, me encanta, ya le estoy dando partidas, es que me ha gustado muchísimo. Ank. Bien, es bien. ¿Con cuál seguimos? Yo te acabo con Endeavor. Endeavor. Ay, Endeavor, sí. Endeavor, Endeavor. Estoy probando la edición de Luxe, la de 2018. Oh, me gusta mucho el Endeavor. Sí, lo he jugado con... Muy buen juego. Este, mejor esta, sí. La otra es más bonita. Sí, esta, sí, esta, esta, me gusta mucho a mí. Sí, 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 el cajote es grande, tengo otra estantería. O sea, pero es también, es también un juego simple, o sea, facilito. Facilito, pero profundo, ¿eh? Ostras. Hombre, esos son los buenos, los de poca dificultad, pero cuidado con lo que haces que luego te vas a arrepentir. Y la compra de losetas es chulísima, sí. Explícalo si quieres. Sí, bueno, a ver. Tienes, como diría, tienes un panel personal, un panel personal, un panel de compu, un panel personal. En el que vas adquiriendo de un pool una serie de edificios, ¿vale? Que están marcados por época, ¿vale? Que te van a dar unas ventajas sobre tus acciones principales, ¿vale? Para las acciones principales tienes que poner un disquito de los de tu color y los vas poniendo sobre el edificio o la acción que quieres hacer. A lo largo de la partida, ¿vale? Esas acciones, o sea, te van a subir en los tracks de arriba, que te permitirán tener más recursos o más cubitos o más cartas en la mano o más poder militar. No sé si se han estado por ahí las bombas o tal. Y eso es lo que te permite al final es desplegarte en el mapa, ¿vale? Que en el mapa simplemente es una zona de mayorías. Claro. A ver si pones alguna de mapa. Mayorías por regiones. Aquí, bueno, se puede apreciar, ¿no? Que hay como cartitas y demás. Pues claro, cada cartita de esas es una mayoría en la cual tendrás un bonus. Claro. La gracia o el twist que tiene este juego respecto a cualquier otro juego de mayorías y demás, aparte de tu tablero personal, tu potenciador de tu desarrollo, ¿no? Como una acción y demás, es que puedes atacar al resto de... Sí, exacto. Claro, es muy costoso, pero si lo haces en el momento oportuno, le robas mayorías al otro y le fastidias la puntuación. Claro. Al final da unas situaciones de decir, no, ¿por qué lo he gastado antes? ¿Por qué? Realmente está muy guapo. A mí me gusta mucho también el hecho de que unas dos puntos y entonces te dan como una recompensa, ¿verdad? Sí, sí. Digamos, al unir, es como una expansión de territorio, ¿no? Pues te vas expansionando y si lo unes te llevas el bonus que hay en el medio. Claro, eso también lo puedes utilizar a la hora de atacar, ¿vale? Atacas, reemplazas tu fichado por la otra, cumples el bonus, te lo llevas y haces un combo ahí. Sí, sí, sí. Me gusta mucho. Es un juego que me gusta mucho. Yo no lo tengo, lo tiene David y Eloy, pero no, no, mira, aquí se ve todo el mapa grande. Sí, además también en la ampliación también se ponen como unas losetas que se han de cumplir, no me acuerdo muy bien. Bueno, tú tienes... Bueno, tenías... Este sí que lo tienes. Bueno, no, lo bueno es que tienes en cada región, ¿vale?, separada de esas que se ven, claro, hay unos objetivos de comercio. Exacto, sí. Que son los puntitos esos que están ahí relacionados a las esquinas. Claro. Claro, tú estás dejando ahí discos, ¿vale?, que son tus acciones realmente, para pujar por esas cartas. Pero claro, para poder entrar también a pujar, a esa puja, tienes que tener presencia en el mapa. Presencia en el mapa, sí. Lo cual, te lo tienes que currar. Sí, sí. Tienes que intentar expandirte rápido, pero claro, también tienes que estar pendiente de los combos. Sí, sí, sí. Es un juego muy entretenido, muy sencillo y donde la chicha pues está en las resoluciones finales y en el mapa. Ay, pues mira, voy a enseñar, ya lo sé que hemos dicho que acabábamos, Age of... Es que tiene este, que también lo jugué el 12 de octubre. Empire's Age of Discovery. Glenn Drover. Diseñador de juegos de trenes y tal. Bueno, no sé si lo conoces este. Me suena, pero no lo he jugado. Bueno, también es del mismo estilo que acabas de explicar, ¿verdad? Pero, es decir, con un mapa de expansión y tal, con miniaturas, pero no es de miniaturas, es de... Con diferentes tipos de mipples, pero pasa que son de miniaturas. Cada una tiene un poder diferente y yo voy apostando aquí las acciones que quiero hacer y voy intentando conquistar diferentes zonas de la misma manera que has dicho en el otro jugador. Entonces, aquí, exacto. Cada una de las piezas, cada una de las piezas hace unas funciones diferentes. Hace unas funciones diferentes como, por ejemplo, pasa con Arjen de Consortium. ¿Sí? Que cada una de los colores tiene un poder diferente. Yo iré colocando los soldados en las acciones estas y se harán de arriba hacia abajo las acciones. Cada acción hace una serie de cosas y puedo controlar en las áreas, para controlar en las áreas y ganar estas losetas y puntos de victoria en cuanto a mayorías, como pasa en muchos juegos. Pero también puedo conseguir el control de estas losetas, ¿de acuerdo? Es un juego divertidísimo, pero que pide jugarlo a muchos jugadores. ¿Sí? Yo las dos veces que lo he jugado, el dueño del juego lo ha querido jugar a cinco jugadores. ¿Vale? Porque entonces es cuando hay esta lucha por el control del área y por el control de las zonas estas. ¿Vale? Es un juego muy, muy, muy chulo que salió de la mano de Eagle Griffon en estas cajas grandes, como hace Vital la Cerda y tal, ¿no? Que ahora tenemos en campaña el nuevo Weather Machine. Bueno, es un juego que, bueno, se parece al otro en este sentido, ¿no? Pero también con miniaturas y cada miniatura hace un poder diferente. Muy, muy chulo de control de áreas. Bueno, muy bien. Buen repaso, ¿no? Ostras. Sí, sí, bueno, a ver, las curiosidades, digamos, lo que se sale de la rutina. Sí, 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 está bien, hombre, llevamos un buen ratillo. Pues nada, David, muchas gracias. A ver, a ver. En otro momento ya grabaremos otras cosas. Queremos recuperar los cafés, las pastas, ¿sí? Y otros temas que iremos preparando después de las Mollings Horror Games y ahora el DAO, que es este fin de semana, pues bueno, intenso será. Pues bueno, adiós. Adiós.